Te llevaste a los míos, pero eso no te queda así, ¡ya no la va a sanar! Scampey en un vuelto de 45 pies, de Cuba pa' Miami, de Miami, PCT, DCT Llega todo en el aeropuerto de paloca, todo el mundo le viene para la cabeza loca Distribuyo sin tenerle para ningún cuaremate, no, cuando una menor la gente enamora y te mate Yo tengo el seteo, los tigres, el vaqueo, me evito de palo, me llevo donde yo deseo Tú estás claro que conmigo nadie puede trompear, si te fijas todo te me ha tirado si quieres retirar Variedad del negocio que me llegan a la mesa, en el red de todo el mundo la mano me besa Transporte marítimo, aéreo y terrestre, yo no soy humano, yo soy un héroe terrestre Me rado en la calle con la doggy y el virrete, el que tenga grano que me rete Y no quedare un loco por yo ande loco, si pate lo muco, yo convierto en oro, estoy loco Yo toco, no trabajo con ustedes, no brego con roco loco Yo tengo los bolsillos como la barriga, el broco, me lujo, me buco, me di humo, me lujo Regalo los cuartos, después voy y los busco, no me pare bola que yo tengo todos los trucos Y si me quedo roto no me asusto, voy, no se pan de voy, yo sé lo que soy, yo sé donde estoy Miga pa' los demagogos yo no soy, me voy a demorar con una mala que tengo en San Croix Todo el mundo me tiene cara, me parezco a Bantroix Dos millones de raperos y nada más yo puedo llegar, yo no vine pa' quedarme aquí Le jodan más pa' allá, pa' allá, pa' allá, le jodan más pa' allá Y luego a parar porque tengo rato sin retirar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!